...jóvenes valencianos participaron durante una semana... ...en el proyecto de evangelización Construir la Nueva Ciudad... ...impulsado por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Enviamos un mensaje de evangelio... ...las parroquias Madre Redentor de la Coma Paterna... ...Santos Patronos de Alciras, San Nicolás de Bari del Grau de Gandía... ...y Anunciación de Nuestra Señora de Aldaya... ...acogieron la iniciativa en la que grupos de jóvenes... ...realizaron diferentes actividades para anunciar el evangelio... ...dentro de este proyecto misionero. En el barrio de la Coma los jóvenes se dividieron en grupos... ...y además de anunciar el evangelio... ...colaboraron en la organización de ficheros de Cáritas Parroquial... ...realizaron actividades con los niños... ...pintaron las paredes de la parroquia... ...ayudaron a la rehabilitación del templo... ...y colaboraron con la Escuela de Verano para Niños... ...así como en el reparto de alimentos a familias sin recursos. En Alciras los misioneros visitaron ancianos, enfermos... ...y personas sin recursos... ...organizaron momentos de oración... ...e informaron de los horarios y servicios de la parroquia... ...en las casas de la localidad... ...también participaron en la organización... ...de la fiesta de los Santos Patronos. Por otro lado, en el Grau de Gandía... ...realizaron actividades de voluntariado... ...en el Centro de Atención al Inmigrante... ...invitaron a compartir momentos de oración... ...visitaron enfermos en sus casas... ...y prepararon actividades para la Escuela de Verano... ...del Colegio Parroquial. En Aldaya los jóvenes también visitaron ancianos en sus casas... ...y en la residencia de las hermanas de la Compañía de la Cruz de Sevilla... ...rezaron el rosario por las calles de la localidad... ...visitaron la tienda solidaria a ropa de prendas de segunda mano... ...y colaboraron con el Economato de Caritas... ...en la descarga de alimentos. A lo largo de la semana... ...el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro... ...visitó a los diferentes grupos de jóvenes... ...con los que compartió algunos momentos de la misión. También dentro del proyecto Construir la Nueva Ciudad... ...se organizaron dos Night Fever... ...una de ellas en Aldaya... ...donde se ofrecieron las oraciones por la paz en Oriente Medio... ...allí los jóvenes salieron a la calle... ...para invitar a los viandantes a entrar en la iglesia. La otra tuvo lugar en la playa de Gandía... ...y contó también con la presencia de Monseñor Carlos Osoro... ...los jóvenes llevaron velas apagadas... ...que ofrecieron a los veraneantes... ...para que las encendieran en la iglesia... ...y compartieran un tiempo de oración. El proyecto Construir la Nueva Ciudad... ...concluyó de la misma forma que se inició... ...con una misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia... ...presidida por el arzobispo. El prelado agradeció a todos los jóvenes su labor de estos días... ...y les aseguró que el proyecto continuará en el futuro... ...porque es necesario salir a la calle. Concluir, pues este, este, inicio de este proyecto... ...y construir la Nueva Ciudad... ...y digo inicio porque seguiremos realizando... ...esto no se termina nunca. ...esta construcción... ...y también nos termina nunca el ser constructores... ...de esta nueva ciudad. Al término de la Eucaristía... ...un miembro de cada uno de los grupos... ...que han participado en la misión... ...ofreció su testimonio personal. Nosotros hemos estado en Alcira... ...y que estemos jóvenes como vosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.